Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Hoy la sociedad mexicana ha conocido un video que comprueba la corrupción de Andrés Manuel López Obrador. Un video donde una de sus operadoras políticas recibe medio millón de pesos ilegales a nombre de López Obrador. La historia no es nueva. Los sobornos, los paquetes de dinero y las ligas son el actuar de todos los días de López Obrador y de su camarilla. A nadie se le olvida cuando su operador y exsecretario particular, René Bejarano, recibió aquellos millonarios sobornos para López Obrador. O cuando su secretario de finanzas, Gustavo Ponce, fue capturado apostando recursos públicos en Las Vegas. También recordamos cuando hace unos meses fue detenido un operador de Morena con fajos de dinero en un automóvil en la Ciudad de México. Morena es la verdadera mafia del poder, una mafia aceitada por sobornos y cínicamente abanderada por una supuesta honestidad valiente. Ante estos hechos, quiero ser muy claro. El PRI, congruente con la batalla que estamos liberando para extirpar la corrupción en nuestras filas y en toda la clase nacional, hace los siguientes exhortos. A las autoridades federales y locales, un exhorto a hacer una profunda investigación de la red de corrupción de Andrés Manuel López Obrador y la posible procedencia de recursos del crimen organizado. A las autoridades electorales, un exhorto a investigar el origen del dinero corrupto que recibe López Obrador y sus candidatos de Morena. Y también, para saber sobre el paradero de ese dinero y si ese dinero se ha destinado a la campaña de Morena en Veracruz y en el Estado de México. A los candidatos, militantes y dirigentes del partido Morena, un exhorto para hacer una profunda reflexión interna. A iniciar dentro de su partido el procedimiento estatutario que castigue a López Obrador y a sus cómplices. A López Obrador le recuerdo, hace unas semanas aseguraste que si se te comprobaba que recibías dinero ilícito en Veracruz, renunciarías a la política. Ahora, sé congruente y renuncia. Te exijo a presentar tu renuncia a la dirigencia del partido Morena en tanto se realizan las investigaciones sobre estos delitos. Finalmente, hago un llamado a la sociedad mexicana a no dejarse engañar por López Obrador, a darle la espalda a este comprobado corrupto y a las candidatas y candidatos de su camarilla. Y a sumarnos, todos juntos, a combatir la corrupción en cada espacio de nuestro país. Se le cayó la máscara a López Obrador. Es responsabilidad de todos los mexicanos honestos exigir que los delitos de López Obrador y de los militantes de Morena no queden en la impunidad.